...pasar el alternador, las balatas o un simple cambio de aceite, el personal profesional de O'Reilly Oroparks me ayudará a encontrar las refacciones que necesita a los mejores precios garantizado. Siga adelante con O'Reilly. ¡Vamos a ver el Pachuca! ¡Mete el remate! ¡Gol! 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 ¡Del Pachuca! Se efectúa el tiro de esquina por la punta de la izquierda, Jesús Emanuel Dueña mete el trazo, justamente a primer poste aparece la cabeza de Miguel Herrera quien se suma al ataque, falla la marca porque lo dejan justamente solo a primer poste, y bueno, solamente le cambia la trayectoria, les feica nada. Le cambio de aceite, el personal profesional de O'Reilly Oroparks me ayudará a encontrar las refacciones que necesita a los mejores precios garantizado. Siga adelante con O'Reilly. En el tiro de esquina, pelota rechazada, la recuperan los tígeres, avanza, saca el disparo... ¡Gol! 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 ¡Gol de los tígeres! De nueva cuenta, vuelven a perder la esférica en la salida, los del Pachuca, se anima a pegarle Alberto Dueñas por el centro. Tres cuartos de terreno, recorta, se quita Camenagui, avanza unos metros, saca el zapatazo de pierna derecha, justamente al lado derecho del guardameta, el Conejo Pérez, que no alcanza a llegar el esférica que va bien colocada, pegada al poste, esto ya está uno por uno, René Sánchez, golazo del tígeres. Lo dijiste perfecto, las consecuencias de perder la pelota en esa zona, en la salida, cuando estás mal colocado, cuando tu defensa no está perfectamente coordinada porque está intentando ir hacia el frente. La pelota Herrera intenta la salida limpia, el cuadro de Gabriel Caballero, arriesga y estrella la pelota, llovía, el rebote lo tiene todavía el dueño en terreno propio, y pisa la pelota para quitarse a Lobos, vuelo entre naturalizados, y dispara lejano de los dueños, ¡qué golazo! Desde media cancha, Daniel Udueña, observó adelantado Enrique Palos, y con la técnica, con el talento, con la calidad, que tiene este estupendo jugador nacido en Argentina, pero que también ya es mexicano, dispara, bombea la pelota, y qué golazo acaba de conseguir para darle otra vez la ventaja a los tuzos, Gabriel Caballero, nada más, nada más mueve la cabeza, pues obviamente haciendo alarde y homenaje de lo que es el talento de Ludoña, ¡qué golazo! Y los tuzos, José Manuel Pineda, están ganando el partido 2 a 1. Un par de metros, atrás de medio campo, desde luego en su terreno de juego, cargado por izquierda, pisa la pelota, se quita a Lobos, avanza, pero desde luego no está a nuevo, la inteligencia y el talento de este hombre, como bien lo apuntas, argentino de nacimiento, ya naturalizado mexicano, o así sorprende a Lobos, le pega la estupendo.